Bueno, Rita, ¿qué es lo que realmente nos importa? Eso es un poco el tema que quieres abordar, ¿no? No, fíjate, esta semana oí dos podcasts de gente, ¿sabes? Famosa, influencer, y habían tenido unos episodios en su vida que los hicieron empezar a valorar lo realmente importante. Entonces yo reflexioné y yo dije, esta es mi conversa el lunes con Sergio, porque ¿por qué nosotros tenemos que esperar a que nos diagnostiquen algo, a tener un accidente e ir a rehabilitación, a perder a alguien o a perder algo para nosotros decir, wow, yo tenía esto y no lo valía. Eso no era importante. Entonces yo quiero dividir esta conversación en dos partes. La primera parte tiene que ver cómo yo identifico que es realmente importante en mi vida. ¿A qué le voy a poner mi energía, mi compromiso y mi valor, no? Y la segunda es, una vez que yo identifique eso, cómo yo me enfoco en eso y no caigo en la tentación de las distracciones y de verdad le pongo al deseo que tengo de que tú seas importante, la voluntad necesaria para que eso se dé. Entonces vamos a comenzar por decir, ok, ¿cómo yo empiezo a clasificar qué es importante en mi vida? Bueno, tú tienes que hacer una lista de cosas que son para ti verdaderamente importantes. Los seres humanos, y lo hemos conversado aquí antes, que somos animales sociales, Sergio, necesitamos como número uno relaciones significativas. ¿Qué significa relaciones significativas? Relaciones significativas con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros mentores. Es decir, ¿quiénes son ellos? No esperemos un evento trágico para nosotros decir, ¿sabes qué? Mi cesta de relaciones significativas estaba llena de relaciones vacías. Cuando me di cuenta tenía muchos amigos, entre comillas, pero pocas personas con las que yo podía conectar, crecer, consolarme y poder aprender. Eso es lo primero. ¿Cuáles son mis relaciones significativas? Lo segundo que hemos conversado antes es cuál es mi propósito de vida. Y dentro de tu propósito está conectado a lo que tú le das valor, Sergio. Y muchas veces caemos en que, mira, yo no hago negocios con este tipo de gente. Pero luego viene la tentación, ¿verdad? Y tú dices, bueno, concha, la verdad es que el monto es importante. Oye, con esto soluciono esto, cambio el carro. Pero todo eso que entregaste en ese momento, que tenías claro que esa no era la negociación que tú querías hacer, qué es lo que pasa a largo plazo, tiene un impacto en tu vida. ¿Por qué? Porque ese es el pasado que empieza a pesarte. Y tú te vuelves a ir para atrás y no sé para qué hice eso, ni para qué trabajé, ni para qué hice este negocio, ni por qué me asocié con él, si esto era una guerra cantada. O sea, son reflexiones que tú tienes que hacer. Entonces, cuando tu propósito está claro y tú dices, para mí lo más importante es A, B, C, D. Eso es como tu GPS en la vida. Yo vuelvo para allá y yo me siento feliz. Y estos podcasts eran impresionantes porque la gente decía, una vez que yo tuve este episodio, no me desgasto en relaciones que no me dan valor. No invierto tiempo en cosas que no me dan valor. Y empiezas tú a hacer la matemática, Sergio. ¿Y cuánto tiempo me queda para yo compartir con mi hijo? ¿Y cuánto? ¿Cuántas veces lo voy a ver si no lo tienes cerca? O con tus padres o whatever. Pero no esperes que eso te pase para que tú inviertas en eso, Sergio. Lo tercero es, vamos a vivir un poquito en el presente. ¿Qué tengo yo ahorita? Esta conversación maravillosa que tú y yo tenemos los lunes y que a lo mejor le sirve a alguien. Yo no me voy a ir, oye, ¿qué va a pasar esto? La gente lo va a ver, no lo va a ver, cuando sea. No, 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 no. Vive en el presente. Eso es lo que tienes control. Disfrútalo, valóralo. Si tú tienes a tu hijo enfrente y puedes tener una conversación con él y no los dos estar conectados al teléfono, ese es un momento en que tú vas a apreciar. Luego, lo otro para uno identificar que es importante es agradecer. Sergio, la casa que tú y yo tenemos y que muchos de los que se conectan tenemos el deseo y sueño de muchas personas en el mundo. Ah, pero nosotros la casa que tenemos no nos gusta. No la valoramos. No le damos la importancia. Y lo otro es la comida, la comida. Sergio, tú en estos días vi esta imagen que me impactó de verdad. Sabes que tanto en Haití como en Gaza, entonces aparte eso tira la comida desde unos, las bolsas de arroz, las bolsas de harina y tal y qué sé yo. Y una de esas bolsas se explotó y cayó en ese asfalto que está horrible, cochino, porque con todas las cosas que están pasando ahí. Y ver a la gente recoger ese asfalto. Pero yo tengo, yo me paro, saco a mi nevera, en el sartén, ah no, yo ando a millón y yo ni siquiera agradezco los alimentos que tengo frente de mí. Entonces el agradecimiento es un componente importante para tú identificar lo que realmente valoras. Y luego el cuidado personal. Y tú dirás, bueno, Rita, por Dios, el cuidado personal es que nosotros no podemos cuidar de nada ni de nadie si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos. Claro. Y eso empieza en lo que comemos, en el tiempo que le dedicamos a nuestras reflexiones y meditaciones. Entonces esas cosas, esas cinco cosas, nos van a ayudar a nosotros a determinar lo que realmente es importante. Y les repito, no esperemos el episodio que dispara una reflexión de qué valor y qué no valoro, cuando lo puedes hacer desde hoy, sin que te pase nada. Ahora, Rita, ¿por qué es trascendental determinar qué es importante para la vida de cada quien? Porque ahí es donde vas a invertir todos tus recursos. Todo. Esto tiene que ver energía, tiempo, la parte monetaria. Ahí es donde lo inviertes. Y no te desgastas en lo irrelevante. Y para eso vamos, porque yo debo enfocarme en lo relevante y no en lo irrelevante. Entonces, vivimos en una sociedad y en un mundo ahorita lleno de distractores donde le damos demasiado peso a lo irrelevante. Si tú te pones a ver el número de horas, este impacto que ha tenido una foto de la princesa de Inglaterra, Kate, tú dices, ¿cuántas horas la gente se ha puesto a buscar si la foto era montada, si no era montada? Ahora, déjame ver qué pasa, déjame ver minutos, Sergio, horas en lo irrelevante. Correcto. Ahí es donde yo me enfoco. ¿Y qué estoy dejando ahí, Sergio? Minutos de mi vida que no voy a recuperar. Déjame decirte, eso ya se fueron. Esos 20 minutos que le dedicaste a averiguar la vida de alguien que no sabe ni siquiera que tú existes. Estamos en todos los periódicos, Sergio, es increíble. Eso es lo irrelevante. Entonces, fíjate, dentro de lo que yo debo hacer para enfocarme en eso que hice mi listica de cosas que son importantes, ahora yo quiero enfocarme en eso. Porque la lista puede estar ahí pegada, como sabemos tú y yo, los manuales de las empresas, todo eso está pegado y nadie lo lee. Las dietas que uno pega en la nevera y después no las vemos nunca. Como esa lista ya lo hiciste, vamos a enfocarnos en cómo hacemos para darle valor a lo relevante y que lo irrelevante no me coma el tiempo, mis días, mi presente. Lo primero, sé, es que nosotros tenemos que eliminar lo innecesario de nuestra vida. Y tú dirás, ajá, Rita, pero ¿cómo eliminamos? ¿Cómo se come eso? Exacto. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se come eso? Lo primero que tenemos que hacer es limpiar la casa, nuestros sentimientos, nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a limpiarlo. ¿Y cómo empezamos a limpiar eso? ¿Te acuerdas que el viernes nos vimos y decíamos, bueno, parece que uno compra y compra y compra cosas innecesarias que a veces ni las usas? Pero eso, tú sabes lo que estamos buscando ahí, ¿verdad? La gratificación instantánea. No lo necesito, pero lo tengo. Entonces, lo que tienes que no necesitas es innecesario. Entonces, primero, empieza por la parte de la casa. ¿Qué realmente es importante en mi casa que yo valoro, que yo disfruto, que yo necesito realmente tener? Lo segundo es lo innecesario que tengas desde tu pensamiento. Lo que dices es que le estoy dedicando tiempo que realmente no me interesa. Es triste ver, y tú lo ves y yo lo veo en los restaurantes, familias enteras con niños, el niño, el iPad, la mamá, este, con el iPhone. Todos están conectados con lo que no es importante cuando debes conectarte y ocuparte de lo importante. Porque cuando tú, no es solo que yo me conecto y veo a mi hijo, no, ocúpate que esa conexión sea de valor. Claro, claro. Eso es lo primero. Lo segundo es, ordena tu pensamiento. Porque cuando tú gestionas tu mente, este es el comando, este es el CPU, este es el software más importante. Mira, ni Windows ha podido conectar. Entonces, si tú lo ordenas y dices, bueno, para allá es que yo voy, esto es lo que yo quiero lograr. Y son cuatro cosas tontas. Mira, eliminar lo innecesario, ordenar el pensamiento, redescubrir el motor de tu vida y, por último, alinear los esfuerzos. Que es el último, pero es súper importante, serio. Entonces, cuando decimos, bueno, busca tu motor, que lo decíamos en la lista de los importantes. Ese motor es lo que te hace que te levantes todos los días. ¿A dónde quieres ir tú? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Por qué yo me levanto todos los días? ¿Por qué tú te conectas todos los días con nosotros? ¿A dónde te lleva eso? ¿Cuál es el propósito detrás de hacer lo que te guste, que además te remuneran por eso? Es que tienes algunas otras cosas que están un propósito superior a eso. El de darle seguridad a tu familia, seguridad para ti, calidad de vida para ti, etcétera, etcétera. Lo tercero que es, perdón, lo cuarto es alinear los esfuerzos. ¿Y qué significa alinear los esfuerzos? Serio. Nosotros tenemos recursos que, de verdad, nosotros creemos que son infinitos. El primero es el tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo tú le vas a dedicar a las cosas importantes? ¿Cuánto tiempo, de verdad, le dedicas a una conversación productiva, de valoración a un hijo, a tu pareja, a tus padres? Mira, yo veo a la gente conectada a estos teléfonos y tienen 10 horas ahí viendo cosas y, y aquí están peleando para que no bajen TikTok, porque imagínate, eso es súper chévere para mi salud, para más ahorro, whatever. Y le preguntas, ¿cuánto tiempo nos llamas a tu mamá, a tu tía, a tu hermana, a un amigo? Bueno, sí, como tengo como tres meses, a veces nos encontramos con gente y decimos, wow, chava, tenías como nueve meses que no te veía, tres meses que no te veía. No, sí nos estamos viendo. Cierto. ¿Verdad? Pero cuando... Yo te sigo, yo te sigo, yo siempre te veo ahí. ¿Tú sabes lo que es eso? Es el mejor ejemplo. Yo te sigo, ¿para dónde? ¿Con quién? ¿Dónde estabas tú? Yo no te vi, Donato, no te estabas siguiendo. Yo sé que estabas en una fiesta. Eso no es tiempo de calidad con nadie. Entonces, eso es lo primero. Lo otro es la parte de tus recursos. Si tú tienes en el año tres vacaciones o puedes tomar de tres vacaciones y ahí vas a invertir recursos económicos, ¿cómo haces tú para que esos recursos, que no es que tenemos en abundancia, los vamos a invertir en algo que realmente deseamos hacer? ¿Verdad? Yo deseo estar con mi pareja, por decirte, en Margarita. Y pasar un fin de semana ahí, desconectado, viendo el atardecer, comiendo pescado frito. Eso implica tiempo e implica recursos económicos y también tus recursos emocionales para darle valor a esos momentos. Como dicen, no es cantidad, es calidad. Entonces, recordemos siempre, Sergio, que yo puedo desear darte valor a ti, porque eres una relación significativa en mi vida. O sea, el deseo, si no le sumamos voluntad, no llega a nada. Entonces, nosotros no vivimos de promesas. Nosotros vivimos de experiencias que nos enriquecen la mente y el alma. Entonces, no esperemos una situación complicada, una situación trágica. O sea, de verdad, que tú ves esos podcasts y tú dices, ¡guau! Pero es que es inevitable, Rita, que el ser humano espera, no espera. Digamos que hasta que no le ocurre esa situación negativa es que no reacciona. Y no valoras, mira, el trabajo. Yo a veces con mis hijos, cuando dicen, Dios mío, este trabajo que yo no... No, 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 no digas nada negativo. Bendícelo, porque ese trabajo que tú tienes lo quieren miles de personas. Correcto. Y cuando lo pierdes, tú dices, ¡oh, Dios mío! O sea, vamos a empezar a buscar otro que hay. Bueno, este no era tan malo, ¿verdad? Entonces, me encantó algo que leí que decía que enfocarnos en lo relevante implica que nosotros hagamos una alianza indestructible entre el deseo y la voluntad. Deseo tener una relación de verdad significante contigo. ¿Qué le voy a poner? Como cuando hacemos una dieta. La dieta es muy buena y a todo el mundo le funciona, pero si tú no tienes la voluntad y el compromiso, de hacerla tal como te lo explicaron, el deseo de perder unas libras o sentir más salud se quedó en un papel. Entonces, la verdad es que quería hoy que nosotros, que está comenzando una nueva semana, ya estamos a la mitad de marzo, y seguro que hicimos compromisos serios al inicio del año. Dijimos, ¡ay, no! Yo voy a compartir más tiempo con mi familia. Yo voy a llamar más a mi comadre. Yo voy a dedicar más tiempo a trabajo voluntario. Yo me voy a quitar unas libras de más. Yo voy a hacer un curso de especialización. Vamos a preguntarnos hoy que estamos... ¿Qué ha hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho? De eso que es importante, porque sabes que al final de año se nos revuelve todo. Porque dijimos, pasamos 365 años y yo no vi a fulanito, a Terencejo. O sea, se me fue el año, yo no lo vi, cúchale. Mi nieto creció y yo, ¡guau! Ya está tan grande, ya va al colegio, whatever. Y yo no tengo tiempo para dedicarle. Pero fíjate, si es que lo estás invirtiendo en algo que realmente te está ayudando, eso no lo vamos a poner aquí, no lo vamos a criticar ni nada de eso, porque eso es valioso también. El problema es dónde estamos dejando nuestro tiempo, que es un recurso que no es renovable. Se nos fue y se nos fue. O sea, si yo perdí un año, un año más de vida que tengo y no sabemos cuánto nos va a quedar. Y dentro de esas reflexiones que hacía la gente en el podcast, porque había tenido episodios duros en su vida, que parece que Dios te dijera, te voy a dar este mamonazo para que tú cojas mínimo y dejes de estar por ahí mariposeando en lo que no tiene valor. Marguareando, pues. Exacto. Entonces, ellos decían, mira, no puedo lo que me queda. Después de este golpe me di cuenta que no lo puedo perder en gente que no me da valor. O sea, por un momento pensé, estuve tan cerca de la muerte que pensé, ¿qué no le he dicho a mi hijo? ¿Qué no le he dicho a mi padre? ¿Qué no le he dicho a mi hermano? ¿Qué no le he dicho a mi esposo? Y nos vamos día a día, salimos a trabajar y ni siquiera feliz día, ni siquiera un beso de despedida. ¿Cuál es el mensaje que le damos a nuestros hijos cuando arranca el día? A nuestros compañeros de trabajo. ¿Cuántas veces agradecemos la colaboración que ellos tienen? Y como te digo, como es un trabajo de, primero, hacer una limpieza de lo innecesario, Sergio. Entre lo innecesario es tratar de cuestionarte. Bueno, porque yo, a mí me cuesta tanto dar gracias. Sí. Entonces, de verdad que para una semana que comienza y un mes que ya pasó de 15 días, ya ahorita terminamos el primer trimestre, el 20-24, vamos de verdad a darle prioridad a lo que verdaderamente nos llena, nos permite crecer, nos alimenta el espíritu, el alma. Vamos a cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar a los demás. Y también pensar que cada segundo que invertimos en ir a cosas irrelevantes, son segundos que no vamos a recuperar. Bueno. Así es, tal cual, tal cual, mi querida Rita. Permíteme leer algunos de los comentarios que hay por aquí que van a ser, mientras tú vas hablando, yo a veces me pongo a leer algunas cosas que van saliendo por aquí. Estos factores aumentan, dice alguien aquí. Todos estos factores aumentan. Uy, no entiendo mucho lo que quiere decir. Así que voy a... Te preguntan o te comentan, ¿puedes repetir lo que dijiste hace poco, que hace poco leíste? Porque esto lo está sacando del podcast que ha venido escuchando. Pero tú comentaste algo que leíste en algún texto. Bueno, que leí en un texto de un libro que es de crecimiento personal, que decía, y lo voy a leer textual, enfocarnos en lo relevante equivale a construir una alianza entre nuestro deseo y nuestra voluntad por satisfacer ese deseo. Es decir, si nosotros no hacemos esa alianza para enfocarnos en ser eficientes y productivos en la gente que realmente tiene valor o las cosas que tienen valor para nosotros. Porque tu hogar es de mucho valor para ti. ¿Cómo lo construyes? ¿Cómo lo cuidas? ¿Cómo lo mantienes limpio? ¿Cómo haces que tus plantas también llenen tu vista, tu alma, lo que sea? Entonces, si nosotros no entendemos que esa es una alianza que depende de nosotros, serio. Esto que te estoy diciendo no es que nosotros necesitamos una secretaria. No, 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 claro, claro. Eso es tú mismo, contigo mismo. Tú con tú. Exacto, tú con tú o yo con yo. Exacto, yo con yo. Nos enfocamos mucho en los materiales. Bueno, un poco lo que tú comentabas. Eso es correcto, eso es correcto. Me causó mucha gracia cuando estés el ejemplo de lo de la foto de Kate. ¡Guau! Porque es verdad, yo también, yo fui uno de los que perdió su tiempo por eso. Porque me llegó la foto, o sea, mejor dicho, cuando leí que había una foto, la foto estaba trucada y tal, yo decía, pero ¿cuál es? ¿Cuál es? Yo no lo veía. Lo abrí la foto y pensé a ver qué es lo que tanto dice que... O sea, yo dije, ahora que lo comenté, perdí mis minutos en eso, o sea, perdiendo mi tiempo en eso, viendo a ver cuál era el error de la foto. Mira, y la desesperación porque digan qué tiene, qué no tiene. Mira, en su momento ellos lo dirán. Y para los que... Por cierto, voy a aprovechar, Rita, ya que ya, o sea, el tema está, ya han comentado muchos. Hasta ahora no hay confirmación oficial de ningún tipo con respecto a la supuesta muerte de Ray Carlos. Es un fake news hasta el momento. Es decir, porque recuerden que cuando pasan estas cosas tiene que haber algún tipo de pronunciamiento por parte del palacio de Buckingham. Y esto no está para nada confirmado, así que no nos hagamos eco de este tipo de noticias hasta que no se confirme. Exacto. Muy bien, Celia. Parte de esto. Bueno, los dejo con el deseo de que el compromiso de ustedes con ustedes mismos, todo lo que nosotros podamos modificar, cambiar y valorar en el día de hoy, presente, hoy, aquí, en el ahora, hagámoslos de forma inmediata. Reflexionemos sobre qué capacidad tenemos de agradecer, hasta cuando un compañero te trae una hoja, un café, lo que sea, tus hijos, lo que realmente es importante. Déjenme decirles, no es agradable el momento del arrepentimiento cuando tú dices, wow, no sé, debió pasar más tiempo con mi mamá. Pasó el tiempo y no te diste cuenta, o pasó el tiempo, te diste cuenta y te olvidaste. Eso es correcto. Eso es correcto. Bueno. Gracias por la reflexión, mi querida Rita. Excelente. A ti les deseo una excelente semana, llena de cosas importantes. Amén. Amén. Gracias. Igualmente para ti, mi amor. Chao. Gracias.